¿Cómo estáis, becinitos? Aquí Mapache de la Jungla en otro capítulo y es que hoy os voy a enseñar a cómo capturar una pulga y es que prácticamente ni se ve, pero estáis en mi mano, chiquitita así que, dentro intro y chicos, vamos a dirigirnos a nuestra Pokédex, por así llamarla que es como la llamo yo y vamos a buscar la pulga, ¿vale? que la tenemos aquí su temporada es de abril hasta noviembre o sea, tenemos mucho tiempo para capturarla y su horario es durante todo el día así que, por eso, no tenemos problema ahora bien, vamos a lo importante, ¿no? que sería, ¿cómo la capturamos? fácil y no tan fácil a ver, simplemente tenéis que coger y estar siempre pendiente de vuestros vecinos, ¿vale? porque algunas veces vais a ver que se rascan mucho o tienen unos puntitos negros saltándole encima de la cabeza y eso significa que tienen pulga, ¿vale? la han pillado, no vamos a entrar en detalles de cómo pero es que las tienen y simplemente cuando las tengan tenéis que coger vuestra red y ¡plá! en la cabeza y así es como la capturáis perdón, Carla no quería hacer, bueno tenía, era necesario y eso es todo, chicos y así es como la capturáis así que os voy a poner ahora un fragmento para que veáis más claramente cómo se consigue y mirad, chicos si veis a Mariló, la ardillita miradle la cabeza ¿veis cómo salta eso? pues ahí la tenemos y vamos así y ¡plá! aquí está la pulga, gente pero mejor si la noticia no se divulga que si no la pobre Mariló se puede sentir un poco ofendida y venimos aquí a la tienda de Tendo y Nendo que pronto me tienen que hacer VIP porque estoy aquí todos los días comprando y gastando el dinero vamos a entrar vamos a venderle la pulga pero ya os digo yo, gente que creo que ni interesa venderla prácticamente 70 vallas lo he dicho es que prácticamente te dan mucho más por una oír bajo bueno, no lo sé la verdad pero sí que no interesa básicamente y ya por último, chicos como siempre os voy a enseñar dónde estaría la pulga una vez la donáis y es que estaría aquí justo en la cabeza de Sócrates si os fijáis no, hombre, no, gente he sido un poco travieso perdóname venga, ahora sí vamos a ir al sitio de verdad si mal no recuerdo creo que tenemos que subir por aquí arriba girar aquí y entrar aquí que estaría en la zona esa que hay del laboratorio os la he enseñado vamos a subir aquí y aquí la podéis ver, chicos están ahí saltando y pues nada vamos a irnos aquí para despedirnos que es más bonito o la verdad es que no aquí mismo pues nada, chicos si os ha gustado este vídeo suscribiros darle like compartir y nos vemos en próximas capturas adiós chau 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 chau